Hola, hoy vamos a comentar cómo conectar un variador de frecuencia Omron MX2 a un automata Omron CP1L por Modbus RT1, en principio, utilizando el puerto RS485. Prácticamente todos los variadores de Omron, incluido el MX2, permiten la comunicación Modbus, es decir, este mismo procedimiento lo podremos utilizar con el resto de variadores de Omron. Necesitaremos un CP1L y un módulo de comunicación CIF11 conectado a uno de los puertos frontales del PLC. En la web de Omron, en el apartado MyOmron, que es la página de soporte, tenemos un ejemplo completo hecho, incluso el programa que sirve de ejemplo para probar su funcionamiento. Para este ejemplo utilizan la funcionalidad EasyModbus, que se incorporan todos los automatas de Omron, en particular los CP1L-E, que es un protocolo de comunicación que facilita la comunicación por Modbus y todavía lo facilita mucho más utilizando este bloque de función que nos va a permitir conectar hasta 31 variadores en serie al mismo puerto de comunicación. Para hacer la conexión, en principio, pues iremos del adaptador de comunicación del CIF11 a esos terminales del variador, el SN y el SP, y si tuviésemos más los iríamos conectando, si quisiéramos conectarnos con más variadores, pues los iríamos conectando en cascada, según nos indica el manual del variador, ahí iríamos conectando los siguientes, uno detrás de otro, y asegurándonos de poner la resistencia de terminación de línea del último de los variadores, esta la tendríamos que poner a 1. Los ajustes que tenemos que hacer al variador, en principio los ajustes imprescindibles serían este, el parámetro A01 y el parámetro A02, para que admitiese la comunicación por Modbus, y después lo que tenemos que asegurarnos es que el modo de comunicación, en principio, pues coincida entre lo que le ajustemos en el PLC y lo que hayamos ajustado en los variadores. Por defecto, los variadores están ajustados en este modo de comunicación, 9600, sin paridad, y con un bit de stop, en principio, y ese es el ajuste que le haremos al variador. La configuración del variador, podemos hacerla bien a través de CXDrive o de forma manual, en este caso, como son muy pocos los parámetros que tengo que configurar, lo vamos a hacer de forma manual, ahí nos iríamos al ajuste de parámetros, iríamos a los parámetros A, entraríamos al parámetro A en el 1, le tenemos que ajustar ahí el 3, por defecto estará en el 1, vamos, le ajustamos el 3, después nos vamos al parámetro 2, también lo configuramos en 3, y finalmente, con esto en principio sería suficiente, pero si vamos a tener más de un variador, tendríamos que irnos al parámetro C72, ahí, y ahí le ajustaríamos el número de nodo Modbus que va a tener este variador en concreto, en principio de 1 a 247. ¿Cómo vamos a hacer una conexión de dos variadores? En principio a este le voy a dar el nodo 2. Ahí saldríamos, y ya lo tendríamos. Siempre que hagamos un cambio de este tipo, tenemos que apagar el variador, y volverlo a conectar para que tenga efecto. Así ajustaríamos todos los variadores que vayamos a utilizar, y después, desde la página de MyHomron, nos podemos descargar el bloque de función, ahí tendríamos la ayuda, el bloque de función lo vamos a tener ahí, en esta otra página, donde aparte del bloque de refresco, tiene otros dos bloques, uno para leer los parámetros del variador, y otro para escribir los parámetros en el variador. Es decir, aparte de poder controlar el funcionamiento y la consigna de frecuencia, estos bloques también nos van a permitir cambiar la configuración que tiene el variador en un determinado momento, y hacer un ajuste de rampa, o un ajuste de funcionamiento que necesitemos. Bien, nos bajamos el bloque de función, y en este caso, en principio, pues lo vamos a dejar mismamente en el escritorio. Después vamos a crear un proyecto nuevo, seleccionando un nombre en CP1L, en principio, ese es el equipo que tengo conectado, nos iríamos a la configuración, podemos hacer el ajuste de la dirección IP si lo creemos oportuno, pero como no se la voy a cargar, en este caso me voy a ir al puerto serie 2, que es donde tengo el adaptador, y voy a hacerle un ajuste, en principio, de puerta enlace serie, y con una configuración personalizada de 8.1.n, que es, en principio, la comunicación que tienen por defecto estos variadores. También le podría ajustar el tiempo de respuesta, en principio, va en unidades de 100 milisegundos, si le pusiera aquí un 20, estaríamos hablando de 2 segundos, pero vamos a dejarle el tiempo de refresco que nos tiene el bloque de función por defecto. Después agregaríamos el bloque de función, en principio, desde archivo. Eso es conveniente dejarlo ahí en la carpeta ombronlib, porque así podemos acceder, si bajamos también el archivo de ayuda, podemos acceder a él de forma más fácil. En este caso, lo vamos a dejar en el escritorio. Ahí lo tenemos, el Inverse Refresh X31. Lo abrimos, y ahí lo tendríamos ya, en principio, disponible. Para insertar un bloque de función, en principio, la recomendación del PDF te dice que lo hagas con un bit de siempre on, y después utilices la opción nueva llamada bloque de función. Seleccionarías, si tuvieses más bloques de función, seleccionarías el que quieras, y lo importante es darle un nombre único para que los datos no se mezclasen. Por ejemplo, va a ser un MX2, el nombre que le vamos a dar. Y ahora procederíamos a ir completando las distintas entradas en función de la información que tenemos en el bloque de función. En el PDF es imprescindible tenerlo a mano, porque ahí está explicado cada uno de los parámetros. Para la selección de unidad, pues dependiendo de lo que tengamos. Si tenemos un CP1 serie, un CP1L con un módulo de comunicación serie, el valor que le tenemos que poner, en principio, es ese, a almohadilla y 4C. Pues vamos allá. Después, en función de que sea el puerto, que esté en el primer puerto o en el segundo, le pondremos el valor del puerto, 1 o 2. El resto de parámetros depende, es para otro tipo de dispositivos. O si utilizamos una unidad de comunicación, una SCU. Pues vamos allá. Entonces, un ICLED como es un CP1LE, almohadilla CCC. El puerto en el que lo tengo conectado, en principio, es ampersand 2, porque lo tengo en el segundo. Scanlist. Este bloque nos permite controlar hasta 32 variadores de frecuencia, utilizando el mismo bloque de función. Con Scanlist le estoy diciendo el bit, es decir, el variador, que voy a utilizar. Y eso lo hago leyendo una palabra de 32 bits y poniéndolo a uno. Vamos a ver cómo lo podemos explicar un poco mejor. Si cogemos la calculadora en modo programador. Es decir, yo voy a tener una palabra en binario de 32 bits. Entonces, en función del variador que quiera controlar, pongo ese bit a uno. Y ese bit a uno me va a dar un valor en hexadecimal que es el que tengo que escribir. Vamos a ponernos en binario. Por ejemplo, si lo que quiero es conectar el variador uno, bueno, ese sería el cero, ahí le tendríamos que poner esa palabra. El cero nunca se utiliza porque en Modbus no existe el nodo cero. En este caso, el primer variador que quiero controlar es ese, el uno. Entonces, le tendré que escribir en hexadecimal un dos. Si el que quisiera controlar es el siguiente, es el dos, es decir, pongo a bit el bit siguiente, entonces el valor en hexadecimal que le tengo que escribir es un cuatro. Si es el siguiente, es decir, si es el uno, el dos, el tres, el valor en hexadecimal es el ocho. Si es el cuarto, uno, dos, tres, cuatro, si quiero controlar el nodo Modbus cuatro, le tengo que escribir en hexadecimal un diez. Y así sucesivamente, hasta los treinta y dos variadores, es decir, hasta el bit treinta y dos. Si quiero controlar el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, el nodo ocho, lo que le escribiré ahí en hexadecimal es un valor cien. Este valor, en principio, pues es cambiante, es decir, el mismo bloque me va a permitir conectar a uno u otro variador. Entonces, lo más adecuado aquí, por ejemplo, sería darle el valor, pues un área de, por ejemplo, el de diez. Y entonces, yo ahí iré escribiendo en de diez el valor que necesite. El modelo de variador, pues dependiendo del tipo de variador que utilicemos, en este caso, utilizamos el MX2, pues el variador sería cero, pero si fuera un JX o un MX, pues le pondríamos un, pues ahí le tendríamos un cero. También el interval count, en principio, en unidades de diez milisegundos, ¿cómo va a hacer el refresco del bloque? En principio, lo que nos dicen es que lo podemos dejar en cero, salvo si tenemos algunas condiciones de funcionamiento especiales. Entonces, modelo de variador cero, para un MX2, interval count cero, para dejar que el bloque lo configure por defecto. El siguiente es donde voy a tener yo los datos de estos variadores, es decir, donde va a estar la consigna y donde va a estar las órdenes de comando. En principio, pues se podría utilizar el área D, pero el problema con el área D es que no la puedo direccionar bit a bit. Vamos a utilizar el área W, ahí en principio la podríamos seleccionar, pues la PCO, el área DM, el HR o el WR, en este ejemplo vamos a seleccionar el WR, es decir, el control y las consignas de velocidad va a estar en el área W y donde, pues por ejemplo, en el W100 con un ampersand delante. Eso en cuanto a las partes, a la parte de control y de comando y donde voy a recibir los mensajes del variador, pues por ejemplo, estas las podemos poner en el área DM y por ejemplo en el DM 500. Después voy a tener una serie de bits de control donde por un lado me va a indicar si el parámetro, si el variador está, si el bloque de función está ocupado, por ejemplo, en el W10.00. El nodo que estoy consultando, ese sí que es muy interesante, es decir, el nodo en el que acabo de escribir o en el que voy a escribir. Por ejemplo, eso lo vamos a dejar en el D12. Si se ha producido un error en la transmisión, por ejemplo, el W un segundo, ahí, por ejemplo, el W10.01 y si he tenido algún error en la transmisión, si hay algún tipo de error, también puede ser interesante y ese lo pondríamos en el D.14. Pues ya tendríamos en principio el bloque correctamente configurado. ¿Cómo lo utilizo? Pues vamos a irnos a las instrucciones del bloque de función y vemos ahí dónde van a estar los datos. Es decir, le acabamos de poner, le acabamos de decir que quiero que el área de trabajo sea esta en el W100 y debo tener en cuenta que me va a ocupar este bloque de función 64 canales. Voy a tener en el W100 el comando y el estado del variador 1 y en el 101 el valor de frecuencia del variador 1, en el W102 el estado, el comando y el estado del variador 2, en el W103 el valor de la consigna de frecuencia del variador 2, en el W104 así el variador 3 y así sucesivamente hasta el W162 donde tendré el mando y el estado del variador 31 y en el W63 donde tengo la consigna de frecuencia del variador 31. Y después dentro del canal de comando cada uno de los bits qué es lo que hace. Algunos son de lectura, otros son solamente de otros los podemos leer y escribir. En principio el bit 0 sería la instrucción run en directo, el 01 sería run en sentido inverso y el 02 sería el reset. Y el resto de parámetros en principio son de lectura, solamente me los está dando el variador para saber si está en operación, si está parado, si ha alcanzado la frecuencia de consigna, en fin, si está en error, si ha detectado un fallo o un fallo de comunicación, eso los podría consultar. ¿Por qué me interesa entonces el haber puesto el área de trabajo como área de control de los variadores? Porque esta área se la puedo direccionar bit a bit, mientras que el área de no, por lo menos con los TP1L no lo puedo hacer, direccionarlos bit a bit. De este modo podré activar este bit, activando el bit W100.00 pondré el primer variador en marcha. Activando el bit W102.00 pondría entonces el segundo variador en marcha y así sucesivamente. De este modo puedo trabajar directamente con un bit. Vamos a hacer entonces un pequeño programa. Voy a insertar una sección para para cargar los valores iniciales donde simplemente voy a meter aquí en un bit de primer ciclo simplemente para tener alguna consigna de velocidad ya cargada. pues lo que voy a hacer es como voy a tener dos variadores voy a hacer un move de 1000 a W101 y también un move de 2500 a W103 ¿Por qué escribo 1000 y 2500? Porque la consigna de frecuencias establece en hercios utilizando dos decimales que yo introduzco en entero es decir si yo introduzco 1000 como consigna de frecuencia lo que le estoy diciendo es que quiero que el variador se me ponga a 10 hercios aquí introduzco 2500 lo que le estoy diciendo es que el variador quiero que se me ponga a 25 hercios si quisiera por ejemplo si le introdujera 1050 lo que le estaría diciendo es que se pusiera a 10,50 hercios y en principio así es como acceder a la consigna de frecuencia también vamos a meterle un tercer valor para decirle que quiero que empiece con el variador 1 es decir con el nodo 1 entonces le vamos a hacer un move de almohadilla 02 a D10 que es donde tengo en principio donde le he puesto he seleccionado el scan list es decir el variador que quiero que me esté controlando ahora simplemente haríamos un programa en el que por ejemplo con el bit 0.00 activemos la W 100.00 que va a ser el marcha del primer motor y después con la entrada 0.00 0.02 activemos el W 102.00 que es marcha del segundo motor y por ejemplo con el con el bit 1.00 lo que vamos a hacer es que cuando esté el 1.00 activo mueva un almohadilla 04 a D10 con esto lo que le estamos diciendo es que me controle el segundo motor y que cuando no esté ese bit el 1.00 lo que haga cuando lo quite moveremos volveremos a mover el almohadilla 0.2 a D10 de este modo con este bit el controlo el primero o el segundo de los variadores pues en principio esto estaría nos conectamos al PLC y le hacemos la carga le vamos a cargar la configuración le voy a decir que me excluye el puerto Ethernet voy a poner en marcha ambos variadores en principio están reiniciados y vamos a ver cómo está el bloque vale y he cometido un error he cometido un error un segundo porque ahora mismo esto no me había dado cuenta que el D10 es un es un doble word entonces ahí claramente tengo algo en D11 entonces ahí lo que tenía que haber hecho en las condiciones iniciales no era mover un 2 a D10 sino que vamos a arreglarlo y decirle que me mueva un move L es decir que me mueva dos palabras a D10 con lo cual ahora sí que me aseguro que lo voy a borrar en la configuración en principio ya no hace falta y vamos a ver ahora cómo está el bloque correcto ahora ya tengo ahí en D10 un 2 vamos a ver cómo hacer funcionar el bloque de función en primer ciclo le hemos cargado el número de nodo le hemos dicho le hemos cargado un 2 con lo cual el número de nodo que me va a monitorizar es este el nodo 1 con la entrada 1.0 cambio el número de nodo es decir le escribo un 2 solo escribo un 4 con lo cual activando esa entrada lo que voy a hacer es que el nodo que me va a monitorizar y que me va a controlar va a ser bien el 1 bien el 2 se lo vamos a dejar por ejemplo en el 2 y entonces con la entrada 1.0.00 lo que hago es activo el bitw100.0 es decir la marcha del nodo 1 y con la entrada 0.2 lo que activo es el nodo 2 el motor 2 lo pongo en marcha ahora mismo entonces lo que tenemos es el nodo 2 si activo el I02 lo que hace es que el motor se me pone en marcha pongo en marcha el motor 2 ahí lo tenemos funcionando y en principio la frecuencia 25 hercios si yo ahora cambiase el valor de frecuencia y pusiese por ejemplo un 4000 lo que va a hacer el motor es acelerar hasta 40 hercios si activase el motor 1 no me va a hacer absolutamente nada porque lo que está controlando el bloque ahora mismo es el nodo 2 pero si desactivo este bit ahora mismo el bloque de función pasa a controlar el motor 1 y activando este interruptor el interruptor 0 lo que hago es arrancar el nodo 1 que es el de la izquierda hasta alcanzar su consigna de frecuencia de 10 hercios si modifico ese valor de frecuencia por ejemplo le ponemos un 5000 el motor va a acelerar hasta alcanzar los 50 hercios si desactivase ahora mismo este bit no va a parar el motor el motor 2 no va a parar porque no lo estoy controlando con el bloque de función lo que sí que puedo hacer es parar este motor ahí está pararía hasta llegar a 0 si lo vuelvo a activar pues se vuelve a poner en marcha porque ahora mismo el bloque está controlando el nodo el nodo 1 si cambio el bit este ahora paso a controlar el nodo 2 con lo cual si desconecto el motor para si lo vuelvo a activar se vuelve a poner en marcha y en principio así de sencillo sería el funcionamiento activando el bit W101 lo que hago es ponerlo en sentido inverso y activando el bit 100.02 resetearía el fallo en caso de producirse un fallo en el motor en el motor 1 si además quisiera escribirle algún otro parámetro en el motor pues tendría esos dos bloques de función el inverse el IN201 o el IN401 para leer o escribir los parámetros de funcionamiento del bloque de función y en principio pues esto es todo el IN201 el IN201 el IN201 Gracias por ver el video.